Buenas noches amigos y bienvenidos a una emisión más de Noche de Videojuegos. Me parece que este podcast es el número 31, entonces pues ahí ya llevamos 31 semanas hablando cada jueves y ustedes lo escuchan cada viernes o fin de semana sobre videojuegos, películas, series, cómics, anime, manga y pues prácticamente todo lo relacionado al entretenimiento. En esta ocasión únicamente estamos su servidora Ethel y Jerry. Hola, ¿qué tal amigos? Tristemente o felizmente Arturo y Luis pues creo que están fuera del país, entonces mínimo un día o dos de vacaciones si se están tomando y pues Charlie seguramente estará súper ocupado con el trabajo probablemente. Entonces, para comenzar el debate de este podcast es un tema bastante polémico que al menos Jerry y yo ya traíamos bastante ganas de hablar de esto, como se podrán dar cuenta en la mayoría de nuestros podcasts siempre hay un juego, o sea no falte el juego en el que siempre hay el comparativo de es que es el nuevo Dark Souls o es tan difícil como Dark Souls, lo que nos lleva al tema del debate. ¿Qué pasa con la dificultad en los videojuegos y por qué últimamente ha sido como una escala para medir la calidad del título? O sea, mientras más difícil sea un juego es mejor, o eso parece ser lo que piensan algunos últimamente. También recordemos lo que sucedió con Sekiro en el que, o sea nuevamente vuelvo, era como el nuevo Dark Souls y por eso también era bueno. Entonces, pues vamos a estar platicando un rato de esto, no sé si quieras comentar algo para iniciar este debate, querido Jerry. Sí, sí, sí quisiera comentar algo y que me da mucha risa porque lo acabas de mencionar muy bien, ya le teníamos ganas, de hecho el podcast pasado les había dicho que queríamos hablar de este tema y con respecto a lo que dijiste que cada mes básicamente sale a uno que es el nuevo Dark Souls del mes, bueno el Dark Souls de este mes, en este mes y mitad del pasado, Scott Bane, ya están las comparaciones, algunas bastante acertadas porque la verdad es que sí toman muchos elementos de Dark Souls, pero en cuanto a dificultad, si bien hay algunos jefes que pues sí nos podrían recordar bastante la dificultad elevada de los juegos de From Software en sí no es tan elevada la dificultad, pero bueno ya saben, siempre se busca el Dark Souls del mes y esta vez fue Scott Bane, un muy buen juego la verdad con todo y las comparaciones, sí es un muy buen juego para los que les gustan las sagas tipo Dark Souls y el anime, porque tengo entendido que está muy muy bien las cinemáticas por ejemplo que son como 3 horas de cinemáticas el diseño, el diseño de los personajes, es muy bueno, es como para esa audiencia que no se baña, o sea los otakus pero sí, es un juego muy muy bueno, con un diseñador de personajes muy muy amplio, que fans del anime y de los Dark Souls yo creo que les podría gustar yo creo que es una de las sorpresas de este año, entonces ese es como mi... pues mira, sorpresa, así que digas, wow, inesperado, no, porque ya llevaba creo que como un año y medio de anuncio pues sí, pero como que mucha gente no creía que iba a ser tan bueno y la verdad es que yo, y creo que no, la prensa no le ha dado como un muy buen lugar, como se lo debería merecer la verdad este... pero sí, me dio mucha risa lo que comentaste del Dark Souls del mes, bueno el de este es Scott Bane muy muy buen la verdad pero ahora sí, pasamos directamente al debate pues mira, estaba pensando, o sea cuando sugeriste este tema la verdad es que quiero tratarlo bastante objetivo, sin herir susceptibilidades o al menos tratar de no herir muchas susceptibilidades es bastante difícil que es bastante complicado, yo lo sé pero es que lo que siempre pienso cuando viene este tema a la mesa es que siento que son, o sea ya me voy a escuchar súper señora pero siento que son las nuevas generaciones de gamers los que especialmente hacen este tipo de comparaciones y creo que tiene que ver, o sea, vamos paso por paso creo que tiene que ver con que muchos de ellos, y no los culpo y no tendrían por qué hacerlo no jugaron juegos clásicos o ya pues viejos para ellos como los del NES, o sea toda esta camada de juegos ya antes del 64 por ejemplo los que estabas mencionando hace un rato Paddle Toad, Ninja Gaiden Contra Contra, es que no sé si te acuerdas de un video que vimos de niños, bueno niños y adolescentes jugando contra Sí, Dios, me dio tanto a algo y no podían pasar no podían pasar al primer puente y o sea y no es como, o sea es que me choca sabes esto también de, ay yo soy super gamer porque yo jugué contra y lo pasé o sea eso también se me hace una tontería a lo que quiero llegar es que siento que a lo mejor por ejemplo Dark Souls sí puede ser complicado pero siento que lo ven muy difícil porque regresa un poco a esa época en la que no había tantos puntos de guardado en el que si te morías empezabas desde, no sé, el principio del nivel una muerte sí te castigaba ajá y pues o sea ahora los juegos pues ya tienes justo lo contrario o sea puedes guardar casi en cualquier momento tienes vidas ilimitadas mil cosas, ¿no? que sabemos de los juegos de ahora que no había en los juegos de antes porque no se podía todavía hacer eso y siento que Dark Souls es como un poco ese regreso a las mecánicas de antaño en el que como dices o sea una muerte sí te castigaba muchísimo entonces yo creo que de ahí viene un poco sobre todo en las nuevas generaciones como esta noción de que algo es muy difícil en un videojuego ok, ok bueno yo creo que tengo una opinión un poquito asimétrica a la tuya porque al contrario yo veo que esta como que este engrandecimiento de los videojuegos con dificultad viene más bien de 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 las generaciones pasadas que al contrario que te dicen no es que eh antes nuestros juegos eran difíciles era como dices el Contra el 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 Battletoads eh Tenchu Ghosts and Goblins Ghosts and Goblins eh ¿cuál era el otro? el que te gusta el de zombies ah el zombies is my neighborhood ah ese nunca lo acabé este y como que al retomar este tipo de videojuegos con dificultad elevada como lo de Dark Souls como lo de Sekiro este God of War por ejemplo también como que dicen ah si es un regreso a lo que realmente importa la dificultad y eso hace que le hagan un poco gatekeeping como otra vez regresando a esa parte que no nos gusta decir bueno a mi me gusta decir que soy gamer porque un gamer es un videojugador y un videojugador puede disfrutar lo que quiera puede ser juegos de móviles puede ser FIFA puede ser eh Sekiro puede ser lo más hardcore del mundo ya ahí puede haber diferenciaciones entre que tipo de gamer eres y que etc etc pero realmente ninguna es una a mi parecer no debería ser ninguna como una cuestión de calidad ah que si eres un jugador casual entonces ya no eres un verdadero jugador no es cierto simplemente es un jugador que le gustan los juegos casuales punto y este tipo de de opiniones sobre que los juegos tienen que ser difíciles para disfrutarlos pues no se me hace a mi me gustan mucho los juegos difíciles la verdad yo si disfruto mucho un juego difícil pero no creo que sea todo lo que viene ser a un juego Dark Souls es mucho más que solamente la dificultad si fuera nada más difícil eh pues no 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 tendría el impacto que tuvo o sea Dark Souls es la música la ambientación el lore algo que tiene muy muy bien y siento que lo reducen mucho al decir que Dark Souls es la dificultad de un videojuego y que todos los que sean difíciles ya son Dark Souls pues no también es cierto que estamos midiendo como dificultad un combate complicado bueno Dark Souls tiene un combate complicado es cierto yo creo que más son los checkpoints o sea como que lo que siento y que he visto más que molestan a muchos es el checkpoint que no tienes tan frecuente en juegos entre comillas difíciles pero también por ejemplo podemos ver en lo que decían que este que Crash Bandicoot era el nuevo Dark Souls ¿por qué? porque tenías que ser muy preciso en ciertos saltos pues es plataformeo y mucha gente pues de las nuevas generaciones no están tan acostumbradas a jugar juegos de plataforma pues como de la época de este de Playstation 1 o de Super Nintendo que era pues básicamente la dificultad del juego se basaba en la dificultad de los saltos pues porque básicamente de eso era plataformas pero nada más es midiéndole como el salto calculándole la distancia y todo eso entonces para lo que algunos puede ser difícil para otros no y siento que que pensar que solamente la dificultad combinar hacia el juego exactamente hacia un solamente este la mecánica de combate por ejemplo el Dark Souls sería simplificar mucho ay pero es que y además sabes que algo aquí viene el rant algo que de verdad me molesta muchísimo es que o sea es evidente que nunca vas a tener a nadie contento a nadie le gusta porque estaba pensando en dos títulos que sufrieron un poco esta polémica o sea uno ni siquiera ha salido para empezar yo creo que ya sabes de cuál voy a hablar pero ok Sekiro ¿qué pasó con Sekiro y todo el backlash que recibió de es que porque no tiene un modo más fácil ¿no? o sea la gente mucha gente se enojó por eso y hubo posts enteros de Reddit en donde los foros ardían ¿no? de por qué Sekiro no tiene como un modo más fácil corte a Death Stranding y Fideo Kojima diciendo va a haber un modo ultra fácil en el que casi casi vas a estar viendo una peli ah bueno es que eso tampoco le pareció a la comunidad bueno a una parte de la comunidad porque empezaron a decir claro es que este señor nos va a vender una película es que de eso no se trata un juego entonces ¿qué quieres? o sea si tienes un Sekiro difícil que porque está muy difícil y si tienes un Death Stranding que te está dando un modo casi casi full narrativo pues es que tampoco está bien es que yo no entiendo la verdad entonces ¿qué es lo que hay que hacer? y ahí estoy en desierto tanto en un tanto en un caso como en el otro con los con los detractores en esos temas porque siempre voy al mismo ejemplo God of War el nuevo bueno el último que salió 4 yo lo pasé en la dificultad más fuerte y se me hizo un juegazo tú lo pasaste en una dificultad más tranquila ¿la normal? exactamente y los dos pensamos que fue un juegazo tanto así que se llevó el Game Award a mejor juego del año exactamente y todavía tenía una dificultad más sencilla que básicamente te decía para los que quieren experimentar la narrativa nada más y había uno que decía para los que quieran pelear como el dios de la guerra nadie hizo olas nadie hizo pleitos nadie dijo ay no es God of War este y se llevó el mejor juego del año porque tenía buenas buen combate un combate divertido tiene una buena historia tiene unos buenos gráficos tiene una buena buena este música Sekiro si es más difícil obviamente y no tiene no tiene bueno fíjate que más o menos yo si sentí el God of War a mi me costó más trabajar que Sekiro la verdad y Sekiro como default no tiene una dificultad este fácil pero tiene una dificultad normal y una dificultad difícil la dificultad que jugamos por The Faust es la normal realmente Sekiro o un juego o también por ejemplo este Death Stranding es para todos si y no cualquiera lo puede jugar si pero no significa que cualquiera lo puede disfrutar mucha gente no va a disfrutar Death Stranding por la por la la historia no ni siquiera por el modo de juego por la historia pero pues tampoco es que digas ay bueno entonces porque es esta historia y quiero que la hagan a mi gusto pues no y al contrario al tener esas opciones de tener una dificultad difícil y una fácil al contrario están tratando de llegar a más gente entonces como que no le veo el por qué que tendrías que enojar tanto de un lado como que un juego es demasiado fácil como del otro que un juego es muy difícil o sea ninguno de los dos es sinónimo de calidad es que es una parte del juego nada más es como lo que están generalizando mucho o siento a lo mejor mi percepción es errónea pero yo siento que es una generalización muy grande un juego difícil es un juego muy bueno por ejemplo Sekiro por ejemplo Dark Souls y un juego fácil es que es otra vez este prejuicio un juego fácil es que no es para los true gamers es una tontería gigantesca porque o sea repito o sea estamos tú y yo que somos el perfecto ejemplo yo disfruto mucho juegos que son menos demandantes que me dejan ver mucho más la historia y a ti te encantan los juegos difíciles en los que tienes que estar haciendo el tryout como unas 15 veces y ambos disfrutamos títulos como el del God of War el mismo título ajá y o sea eso no hace que sea mejor o que sea peor entonces creo que me gustaría al contrario te da ajá o sea como te da una muestra que difícil no es sinónimo de calidad exactamente además hay por ejemplo yo diría ok si este que juego que juego me gusta a mi mucho que no es como muy muy difícil bueno simplemente mi juego favorito este que es kingdom hearts y también por ejemplo este final fantasy 7 la verdad es que no son muy difíciles o sea si bien a mi me gustan mucho los juegos difíciles el último el de kingdom heart 3 cuando salió a mi se me hizo en modo proud modo el modo más difícil se me hizo muy 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 sencillo no me mataron me mataron como unas dos veces en el juego y este pero eso no quitó que fuera que dejara de ser mi juego favorito y te acuerdas que también hubo una polémica porque otra vez o sea las personas ya como que vinieron justo del NES o de esa época del play 1 era como es que está súper fácil es que la verdad es que hacen eso pero no una dificultad menor pero la verdad es que tuvo buena recepción entre los los chavos de esta generación o sea creo que ya me escuché de muy chavo roca entre los gamers de esta generación o sea creo que lo recibieron bastante bien o sea también entiendo y creo que esto lo llegamos a platicar con Charlie un rato quién era el público ¿no? de este título o sea sí también eso tiene mucho que ver o sea es bien complejo la verdad como todo lo que hay detrás de el desarrollo de videojuegos y entonces en eso sí estuve un poco de acuerdo con Charlie y contigo en el que parece que este Kingdom Hearts 3 pues iba dirigido a los jugadores que ya habían estado con él desde el Kingdom Hearts 1 o el Kingdom Hearts 2 o sea que más de 15 años 10 años y que están acostumbrados a lo mejor a un nivel de dificultad pues como dijimos tiene que ver con el modo de juego que había antes en el que no tenías vidas ilimitadas y no tenías tantos checkpoints y las mecánicas pues a lo mejor sí eran un poco más difíciles en el sentido de que tampoco tenías tantos tutoriales o cheat codes a la mano entonces ahí sintiendo a lo mejor un poco como el desagrado de decir es que lo sentí más sencillo de lo que esperaba pero sea justo no por eso vas a decir es que es pésimo no es que es malo exactamente un juego es mucho más que nada más la dificultad y digo y también no me gusta mucho que digan ah el Dark Souls es lo difícil porque es más que eso Dark Souls es más que eso yo no entré a los Dark Souls por la dificultad yo entré porque me encantó el lore o sea me empecé a dar shout out a Badiviria el lore master de Dark Souls pero empecé a ver los vídeos de Badiviria y me encantó el lore así me encantó y de ahí ya fue como no pues quiero jugar Dark Souls no porque se me haga difícil sino porque quiero ver de qué trata toda la historia entonces pues sí eso pero eso ya es como juicio muy personal solo que niños por favor no crean que porque un juego es difícil es bueno o porque un juego es fácil es menos de menor calidad y voy a tener que cortar este debate aquí porque tenemos varios anuncios en puerta y pues empezamos con un anuncio grande como ya mencionamos en el podcast anterior pues ya sabemos la fecha de estreno de The Last of Us parte 2 sin embargo durante esta semana han estado saliendo múltiples noticias respecto a este título creo que dos de las revelaciones más importantes sobre The Last of Us 2 es la primera que no vamos a tener multiplayer o al menos no va a salir de entrada o sea día 1 con el juego vas a tener un multijugador no sin embargo Naughty Dog no descarta que este componente va a estar en el futuro de manera independiente porque saben supongo que saben que a los fans les encantaría a lo mejor jugar un Last of Us parte 2 como multijugador que la verdad para jugadores solitarios como yo que prefieren solo player multijugador nunca es como esperado ni deseado pero sabes que estaba pensando que me da un poco de miedo que le pase lo que le pasó al Final Fantasy XV pero que funcionaba pero no se referían a un multijugador como de PvP ajá había multijugador PvP en Final Fantasy XV el de sí el de Comrade que acuérdense que salió como un año después no sé o sea pero igual no salió como día 1 en el juego pues porque no y la verdad es que nadie lo peló o sea porque justo Final Fantasy es una experiencia más de solo player que de multijugador pero no sé cómo cómo le vaya a salir esto a Honor y Doc porque pues sé que muchas personas sí sí les encantaría jugar pues con sus amigos en modo cooperativo o PvP pues este título me recuerda un poquito el caso de los Tomb Raider bueno la última teología que también tenía multijugador PvP pero como que no no lo pelábamos mucho bueno yo que soy muy fan de Tomb Raider sí me llegué a meter y todo eso pero o sea realmente lo que te jala de este juego es como dices ¿no? la historia el solo player pero pues para los chicos que les guste a lo mejor les puede caer una experiencia multiplayer como si es independiente y había leído que lo lo hicieron porque pues básicamente es el juego más grande y ambicioso de Naughty Duck y que pues no tuvieron tiempo de ponerse a hacer como un multiplayer de calidad que estaban enfocados en realmente hacerlo de la historia y el solo player el single player que hacer un multiplayer como muy exprés y hablando de la historia pues que nos puedes contar de los enemigos y los aliados que vamos a tener también en las dos parte dos bueno ya vimos en el trailer del de set of play que va a estar el buen amigo Joel y si no no sé por qué no lo han visto porque es uno de los juegos del año pero se habla de mejoras aliados y mejoras que esto también llama mucha atención a la inteligencia artificial de los enemigos que es algo que mucha gente en muchos juegos como que toma muy en cuenta qué tan naturales se comportan los enemigos si te blanquean si no pues al parecer aquí le van a meter bueno más bien le metieron mucho empeño a que un enemigo aprenda de tus como tus tácticas por así decirlo y actúe en consecuencia que te rodeen o sea esto también es cierto se repite mucho en muchos juegos que te dicen ah y el nuevo Kills of War los nuevos enemigos tienen una mejor bueno se supone que aquí este se llevó el overhaul como al al máximo que se podía en el Playstation 4 a ver qué tal les queda la la funcionalidad desde los enemigos que se ve que pues van a ser implacables y también había visto que habían comentado que no es necesario matar a los perritos o este bueno los perros guardianes de los enemigos que se puede hacer un playthrough sin matar animales porque si muchos dijeron como los vamos a matar ay no pero verán los perritos no y este pues dijo en realidad que si se puede pasar el juego sin matar los perros pero obviamente va a ser como 5 veces más difícil pero que si se puede bueno y hablando de buenas noticias también oye esto esta noticia llega como caída del cielo así playstation 4 ya tiene crossplay fuera de la fase beta o sea ya está disponible y dijeron que ya es una característica que cualquier desarrollador puede utilizar para su título sin embargo o sea no me sorprende de sony porque como que nunca fue un gran partidario del crossplay entonces no me sorprende que no lo hayan anunciado como muy platillo que en realidad esta nota fue como de ah pues si ya pues ahí está pues ahí está no úsenlo y recordemos que los últimos más bien los únicos juegos que hemos visto en crossplay han sido fortnite y rocket league pero ahora ya pues cualquiera va a poder tener un un crossplay y pues estaba leyendo también que parece que el primero bueno aparte de fortnite y rocket league puede ser call of duty modern warfare que ahorita nos vas a hablar un poco de este título pero que pues como ya se va a lanzar este mes ¿no? si de hecho puede ser de los primeros títulos que ya usen como esta fase ya fuera del beta al 100 entonces pues no sé como lo veas tú pero me parece que los shooters son de los juegos que quizá van a poder aprovechar muchísimo más el que ya puedas jugar con amigos de otras consolas ¿no? o sea especialmente creo que para xbox play va a funcionar súper bien como dices ya salió de la fase beta el crossplay para playstation 4 también como dices como que pues dijo playstation pues bueno lo quieren se los ponemos pero pues ahí está la verdad yo tampoco no es una no es una funcionalidad que realmente yo haya esperado porque así como puedo jugar con gente de playstation o sea no necesito como gente de xbox pero pues para la gente que si tiene como amigos con diferentes plataformas pues ya tienen esta opción y como bien dice si al parecer modern warfare el nuevo el crossplay modern warfare este va a ser el primer juego como grande a partir de que se anuncia este este esta funcionalidad del crossplay para playstation 4 que va a estar pues también en xbox no estoy muy seguro si para switch ahorita te digo si sale también el modern warfare para switch no nada más para ps4 y one y pc es que entonces pienso entonces bueno ya los jugadores de y digo no me imagino jugando un cotton switch no sé pensamiento random perdón y este bueno pues ya tienen el sniper elite este también está medio violento pero pues si yo estoy como playstation como no es porque seamos super fan que si lo soy pero mira ahí está quien lo puede le pueda sacar provecho adelante pues si y nos quieres contar de una vez del cut modern warfare pues mira me adelanto entonces a los lanzamientos les digo uno de los grandes lanzamientos de este mes sale para sale el 25 de octubre a finales de mes para playstation 4 xbox one y pc switch se queda afuera pues ya habíamos mencionado un poquito del call of duty igual en el en el podcast pasado que se nota que le metieron un buen a las gráficas obviamente un trailer te puede ser un poco engañoso puede venir el downgrade en cuanto a pues modo de juego yo no creo que sea muy diferente creo que más bien van a regresar a lo que fue el modern warfare que fue lo que más les funcionó porque han estado experimentando con pues unos como técnicas más futuristas en los en los en el infinite warfare en el ghost en el este en algunos de los black ops incluso trataron de regresar a a mi cierto si fue medial no si fue call of duty no call of duty también regresó a a la segunda guerra mundial no si quisieron regresar más atrás y pues tampoco realmente lo que les funcionó fue la época de modern warfare y quieren ver quieren retomar esas grandes glorias a ver que tal está no creo que se modificó mucho le tengo ganas a la historia porque es cierto las historias del modern warfare bueno la historia del modern warfare siempre se me hizo muy buena me gustaba bastante y bastante polémica o sea la la misión de no more russian o la misión no recuerdo del nombre pero que es este cuando explota la bomba atómica en una de en el medio oriente que están las tropas americanas son bastante bastante polémicas o sea una te está mostrando de de primera mano digital obviamente no es lo mismo pero una explosión este atómica y la otra te está pues mostrando un ataque terrorista que tú estás perpetrando perpetrando pues son 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 bastante fuertes y este call of duty no viene sin polémica lo que mencionábamos pues lo del fósforo blanco que es algo bastante bastante fuerte pero si si le tengo ganas al a la a la historia a ver qué tal queda el multiplayer que pues es lo realmente es el plato fuerte de los call of duty y pues ahora ya vamos a poder jugar contra los de xbox chicos de playstation se tienen que poner las pilas hay que poner en alto el 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 nombre de playstation y mira hablando de call of duty pues también ya tuvimos el lanzamiento de call of duty mobile o sea para teléfonos celulares y parece que le fue super bien porque al parecer después de las 36 horas disponibles ya tenía 20 millones de descargas a nivel mundial o sea que le fue bastante bien y pues tiene mucho sentido o sea también pues ya hemos visto que a estos shooters les va super bien en móviles como algo super recurrido para los jugadores que cuando no están en casa pues agarran su teléfono y se ponen a jugar sin ningún problema la verdad es que yo pues ni lo he tocado ni lo tocaré porque no es mi tipo de juego pero la verdad estoy super feliz de que les vaya yendo super bien a estos juegos en móviles porque te acuerdas que antes y todavía bastante si jugabas en teléfono celular tampoco podías llamarte comillas gamer o sea porque las niñas son las que juegan Candy Crush y las señoras que juegan Candy Crush pues ellas no son gamers ¿no? porque juegan en celular y los juegos de celular pues no son juegos reales yo nada más les digo a la gente que piensa eso que uno de los juegos más populares de todos los tiempos es Tetris ¿y dónde jugabas Tetris? en tu Game Boy entonces básicamente estabas jugando en un celularcito no me vengan con eso no me vengan con que Candy Crush no es un juego cuando Tetris es un juegazo oye Candy Crush tiene su dificultad a los Dark Souls y eso a lo que me refiero o sea o simplemente el juego de ¿cuál era el de Tetris nuevo que salió para consolas que era muy visual? o el Tetris 99 ay o sea no me vayan a decir que los juegos de este tipo de juegos no son divertidos pero bueno el Call of Duty Mobile es Free to Play por si se preguntaban y me parece que como en todo Free to Play hay microtransacciones en los que puedes gastar creo que desde un dólar me parece hasta como dos mil pesos mexicanos o sea más o menos como de veinte pesos a dos mil pesos y pues eso pueden jugarlo Free to Play pero pues si quieren cosas tochas pues ya saben se los pueden comprar con dinero de verdad y pasando a otra noticia otro anuncio parroquial la verdad es que los el Xbox Game Pass de octubre está súper bueno o sea ya viste lo que trae trae Dishonored 2 Guerra Mundial Z Félix The Reaper Yooka-Laylee y de hecho de Yooka-Laylee ahorita vamos a hablar un rato en un rato porque acaba de salir Yooka-Laylee and the Impossible Lair que creo que lo fue relativamente bien pero pues ya hablaremos al ratito de este lanzamiento pero pues si quieren jugar Yooka-Laylee está en en su Xbox Game Pass y además me parece que también va a estar The Outer Worlds que no sé si acaba de salir este juego Jerry o ya no, todavía no no, ¿verdad? no, todavía no sale de hecho sale este mes también viene la parte de no sé si la sale déjame te digo exactamente The Outer Worlds 25 de octubre no sale para Playstation 4 One y PC pues ya la vas a poder jugar si tenés Xbox Game Pass de hecho sale en Game Pass cuando está cuando sale este cuando se estrena y también aunado a este anuncio de los títulos disponibles para Xbox Game Pass tenemos otro Inside Xbox el del 14 al 16 de noviembre y se va a llevar a cabo en Londres en donde pues vamos a tener otra vez anuncios de juegos para Xbox y PC y pues eso eso está con Play la verdad es que siento que ahorita le están metiendo mucho como a sus Inside Xbox sus anuncios pero pues tampoco o sea como decíamos en el podcast pasado tampoco hay como algo así que diga uy está en Xbox que emoción pero bueno si tienes en Xbox los lanzamientos bueno los lanzamientos que vas a poder jugar en octubre y los títulos que vas a tener como usuario del Xbox Game Pass la verdad están bien padres la verdad es que por el por el Outer Worlds ya ya al menos hasta que te lo acabes ya te valió la 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 membresía del Game Pass o sea si es yo creo que se va a estar muy bueno competidor a juego del mes yo creo y a juego como no sé si del año quién sabe si sale como el Fallout New Vegas podría ser competidora a juego del año habrá que ver bueno habrá que ver sí es que bueno Obsidian realizó lo que se cree es el mejor Fallout y mucha gente quiere al New Vegas entonces este es como el sucesor espiritual de todo lo que ya no vamos a ver en otro Fallout porque Bethesda y Obsidian ya no se llevan y pero bueno obviamente con la temática completamente original de Obsidian así que no sé yo le auguro buenas cosas la verdad viene de buena cepa sí pues sí aunque considera que va a estar compitiendo por un título contra Death Stranding contra Sekiro también o sea este año sí o sea a lo mejor no fueron tanto como en 2018 que sí sentimos una avalancha de títulos gigantes triple A pero creo que este año también tuvo buena calidad yo también sentí una muy buena avalancha aquí de tipos de los trips pero creo que ya nos estamos desviando un poquito perdón eso da para mucha tela hay que hablar de eso después ya tendremos este debate cuando se acerquen los Game Awards estoy segura exactamente y hablando de compañías grandes que van a estar seguramente en los Game Awards pues está Ubisoft que ahorita estoy súper enamorada otra vez de UB con los bugs preciosos que me está regalando el Assassin's Creed Odyssey hace rato estaba jugando y tenía un perrito volador o sea había un perro que estaba volando literal en la ciudad pero no no pasó nada más de que se fuera volando por ahí pero bueno el anuncio de Ubisoft se refiere a una nota que sacó GameSpot sobre dos títulos que está en los que está trabajando Ubisoft y que me pareció bastante importante porque creo que una de las ventajas o como que cosas buenas que tienen los videojuegos es que como en todas las demás artes o entretenimiento pues no solo es justo eso entretenerte sino también sacar un provecho de ello entonces Ubisoft está trabajando en dos juegos uno que se llama Rabbids Coating y básicamente son los Rabbids y este juego es para niños entiendo en los que tienes que hacer que estos Rabbids realicen ciertas acciones como moverse adelante moverse hacia atrás hacia los lados o realizar alguna acción siguiendo esta dirección adelante atrás a los lados hacia arriba y lo que tú tienes que hacer como niño es darle una instrucción pero estas instrucciones están basadas totalmente en la sintaxis de la programación entonces básicamente le estás enseñando al niño a aprender códigos de programación o sea como que sintaxis súper básica pero que me parece que si el niño o la niña quieren aprender después a programar sin problemas como que ya van a tener esta noción de cómo se da la sintaxis en este ámbito y o sea se me parece súper como que innovador y increíble que un estudio grande lo esté haciendo y el otro se llama Project Oikos que probablemente se no sea su título final pero es un título de dos jugadores cooperador en el que cada jugador controla un animal con la opción de elegir entre cuatro especies entonces básicamente necesitas mantener como que la población de cada especie la reproducción y digamos que el funcionamiento de la cadena alimenticia entre estas especies entonces además de ser como un poco ecológico y como mostrar cómo funcionan los ecosistemas en el mundo también como que está planteado un poco hacia enseñar los valores de trabajar en equipo ¿no? repito todos estos dos títulos son pues para niños o ya chicos de 12 años más o menos entonces me parece que está súper bien tratar de inculcarles a estas nuevas generaciones también como esta noción de trabajar en equipo esta noción de cómo funciona el mundo en general y como el balance que siempre tiene que haber pues de una forma bastante linda y por último este no es un juego bueno no es un juego nuevo en un juego en desarrollo es el Assassin's Creed Odyssey que no sé si ya lo había mencionado aquí pero en Twitter sí que estuve hablando mucho de esto y el Odyssey tiene una función que se llama Discovery Tour Ancient Greece básicamente es tomar un tour histórico a través de las ocasiones de la Grecia antigua entonces puedes ver el Partenón puedes ver zonas de guerra como las Hot Gates en la batalla de las Termópilas que seguramente muchos lo recuerdan por la película de 300 que fue en donde sucedió todo este enfrentamiento entre los espartanos y los persas y pues sí es un sitio histórico de verdad y está recreado en el Odyssey entonces si tú tomas este tour puedes recorrer como todas las ruinas de Grecia pero pues recreadas por el equipo de Ubisoft dentro del juego y te van mostrando como información de qué fue lo que sucedió ahí o sea casas como de políticos importantes obras de artistas o sea está increíble así Kiss Chef está increíble y la verdad es que me encanta que yo sé que muchas empresas y muchos desarrolladores y publicistas de videojuegos lo hacen pero me encanta que una marca tan grande como Ubi tome como este poder y este impacto que tiene para llegar a su público y trate de enfocarlo en cosas pues educativas y bastante relevantes a mí me parece que para los más chicos bueno sí la verdad es que está súper padre perdón nada más para dar mi opinión y es que en serio como dices la parte que yo he visto de todo el este recorrido por Grecia como en Behind the Scenes te habla del cariño que le tiene Ubisoft a sus juegos y a la información a la temática que están viendo y se la dan a sus jugadores así de como que miren esto se los doy yo con cariño eso me gusta mucho porque es algo que no necesitaría hacer pero lo hace porque pues porque quiere y eso está muy padre y porque pueden y pues más dilación no sé si quieres entrar ya de lleno a los anuncios y lanzamientos de octubre solo una un temita más que el de Writers Guild de Estados Unidos pues si quieres ese lo dejamos para el final para relacionarlo también un poco con los cómics ok me parece muy bien entonces pasamos a los lanzamientos el primero ese sí es tuyo Marta es que ay este juego lo vi y la verdad me causó mucha curiosidad se llama Marta is dead y va a ser un juego de horror terror psicológico para 2020 sigue los pasos de el título de Town of Light ¿por qué te da risa? porque me acordé de my mom is Marza why are you calling that name? yo también y dijeron no Batman is Superman no les va a gustar esto ya perdón perdón bueno los desarrolladores de este juego LKA así se llaman pues están desarrollaron Town of Light y ahorita están desarrollando este Marta is Dead básicamente está centrado en la historia de unas gemelas que raro no sé dónde he escuchado esto antes pero una de ellas está encontrada muerta así feo está situado en la guerra mundial en la segunda guerra mundial en 1944 y parece que la historia se centra en una de las gemelas que es la hija de un soldado alemán que pues está viviendo como todo esto de la devastación de la guerra además me parece que también le mezclan como ciertas cositas ahí de folclor y como que cuentos de terror de la época y de pues la zona geográfica en donde están ubicados lo que me llama la atención y siento que lo que te puede asustar más de estos juegos es que son súper realistas como que la ambientación y los escenarios están ambientados de una manera fotorrealista o sea es casi casi justo como si estuvieras viendo una foto una foto de 1944 en el que de repente te va a aparecer una niña muerta muy feo y se oye bastante aterrador la verdad es que si quieren ver el trailer pues simplemente busquen el título así ¿no? como Marta is dead teaser y les va a salir un teaser como de un minuto 20 un minuto 25 algo así además algo que me gustó mucho de este este estudio desarrollador es que donaron muchísimo de sus ganancias de Sound of Light aproximadamente 10 mil dólares para asociaciones de salud mental como que están muy comprometidos con este issue de la salud mental entonces creo que también van a hacer lo mismo con Marta is dead van a donar parte de sus ganancias pues a la mental health awareness y parece que se va a lanzar primero para PC y después va a llegar para Xbox One y Play 4 entonces pues ya les diremos el siguiente año que tal está este juego obviamente yo no lo voy a jugar para hacer que Jerry lo juegue y les voy a decir que tal si estuvo si yo lo juego si yo lo sufro tienes que subirlo conmigo porque mi mamá también se llama si yo caigo tú caes mira voy a agarrar mi peluche de Superman para que me proteja porque él va a proteger a todas las martes y pues ese es el primer anuncio bueno yo les voy a decir de de varios más pero un poquito más rápido porque creo que puede comer el tiempo bueno este ya salió este ya salió salió el primero de este mes primero de octubre la expansión de Destiny 2 Bastión de Sombras para Playstation 4 One y PC la primera expansión de Destiny 2 ya como estudio independiente de Bungie a ver que tal les va que por lo que vi bueno leí las primeras este horas de su lanzamiento es que se llenó se llenaron los terminores así rapidísimo algo así como recuerdas lo que le pasó al WoW Classic pues eso también pasó en el Destiny 2 que se llenó rapidísimo que había unas colas de lanzamiento enormes que ya iban a llegar a a Launcher y de repente pues los regresaba a unos 3000 lugares atrás ahí estuvieron sufriéndola pero al parecer si tanta gente le está le está entrando es que ha de traer algo bien obviamente no va a traer nuevas raids nuevas historias nuevos poderes el gun ya saben que el gunplay de Destiny 2 es bastante bueno y si este llama mucha atención porque es el primero ya como como independiente los fans le están dando mucho su apoyo lo cual es bueno y lo cual quiere decir que este pues Destiny levantó lo que no se esperaba al principio Destiny 2 que muchos no dan como pues mucho dinero por él levantó en las últimas actualizaciones y eso es bueno eso me da me da mucho gusto que le dieran seguimiento y que lo lo mejoraran después un toque yo quiero hablar que sale el día de el día de mañana viernes el remake de Ghostbusters Ghostbusters de videogame remastered para Playstation 4 One Switch y PC este juego en serio yo se los recomiendo muchísimo tiene las actuaciones de los los cazafantasmas originales Dan Aykroyd Bill Murray etcétera etcétera está escrito por Dan Aykroyd que es de los creadores de Ghostbusters básicamente es la tercera película que nunca tuvimos el guión es muy bueno la jugabilidad es muy buena tiene unas buenas gráficas para la época porque salió para Playstation 3 ahora el remaster la verdad es que sí también está bastante bueno si les gustan los juegos de no voy a decir de miedo pero como Spookies y además les gustan los cazafantasmas es que en serio esta es la tercera película que queríamos es muy muy buen juego se los recomiendo así encarecidamente después el 8 de octubre John Wick Hex para Playstation para Playstation perdón para PC primero juego de John Wick ya sabes de la de la saga de este que será asesino legendario matón legendario bueno ya saben de personaje de Keanu Reeves en las películas no es un juego muy convencional no es un juego no es un juego en tercera persona estilo que será Uncharted que la verdad es que sí me gustaría un juego de John Wick así es un juego de disparos por turnos un poquito más tirándole al al XCOM por turnos pero que que es bastante bueno porque una vez que con John Wick te acercas ya saben John Wick es súper preciso y tiene unos movimientos que de repente te rompe el cuello y todo eso le queda muy bien el estilo por turnos te estás escondiendo cuando te van acercando te asomas das un tiro te das para atrás recargas es muy y a pesar de que esa por turnos es muy dinámico es lo que pasa es que la desarrolladora al parecer y aparte y también la gente de las películas de John Wick no querían como un juego muy como digamos convencional para John Wick querían algo diferente y crearon este juego el John Wick Hex está bastante bueno está divertido es una apuesta por algo diferente de John Wick que ojalá después también llegue un juego en tercera persona de John Wick que yo creo que estaría bastante padre pero este hace muy bien su papel después Concrete Genie este a mí me llamó mucho la atención sale el 9 de octubre para Playstation 4 exclusivo al menos hasta ahorita la gente este lo tiene un poquito como que llama mucho la atención pero al mismo tiempo como que no convence hay como decisiones muy divididas trata de un chico en una ciudad que pues para como de plataformas pero al mismo tiempo lo que hace es grafitear la ciudad pero de una forma muy muy padre me recuerda un poquito a lo que fue este okami pero con graffiti y en serio vean el trailer el arte el arte de los grafitis como se van moviendo porque son como grafitis móviles como le está dando luz vida y color a una ciudad de concreto de hecho por eso es Concrete Genie es muy muy padre y toma habla de temas como bullying como este pues la soledad como este pues la relación de los jóvenes con la autoridad cuando es como muy autoritaria por así decirlo es un juego que que la verdad a mi me llama mucho la atención yo creo que a ti también te podría gustar mucho este yo creo que es uno de esos juegos que que gustan mucho entra mucho por los ojos este y está espero que le vaya muy bien te digo la mucha gente todavía no está convencida por el modo de juego que parece ser que no está un poco débil ojalá y no pero a mi me llama mucho la atención luego pasando al 17 de octubre Travis Strikes Again No More Heroes este es para eh perdón Playstation 4 y One también este tiene sus dudas con los fans de la saga porque no es un No More Heroes conversional es un parece un No More Heroes de minijuegos la verdad pero se ve muy entretenido es un juego cooperativo con el lore obviamente del No More Heroes de Travis Strikes Again de Travis Travis Touchdown bastante bueno en la historia bastante divertido los minijuegos pero si uno espera un No More Heroes convencional ya saben como un hack and slash pues no lo van a tener es lo que te iba a preguntar o sea sigue siendo hack and slash o que tiene partes tiene partes de hack and slash pero mezclado con este con estos ambientes más como de videojuegos y tiene una estética muy bonita la verdad también revisen el el trailer está bastante bueno después pasando a el 25 de octubre sale ahora si la remasterización de medieval para playstation 4 es un lanzamiento importante ya que mucha gente que le gusta la nostalgia y que le gusta medieval va a estar al pendiente pues básicamente como cuando a mi me pasó con crash o como a la gente que le gusta spyro pues con el reignited la gente está esperando la gente fan está esperando al medieval para revivir pues las viejas glorias remasterizada la verdad es que si se nota la diferencia de gráficos si es una comparativa en el trailer incluso el modo de juego cambia un poquito pero tiene el tono clásico de medieval ya saben para los que les guste el título y la nostalgia va a salir yo creo que este si me lo voy a saltar pero es un lanzamiento la verdad importante después el que para mi probablemente sea el juego del mes The Other Worlds para Playstation 4 One y PC como bien decíamos bueno ya mencioné más hace rato de los creadores del Fallout New Vegas Obsidian llega este este nuevo juego que es esperadísimo desde que se anunció todos están a la expectativa de que sea muy bueno conociendo a Obsidian esperemos que así lo sea y y este pues que más más decir las que no hayamos dicho antes las decisiones son muy importantes tiene mucho que ver si quiere ser un este pues un héroe un bandido un asesino psicótico muy a la Fallout que puedes escoger Fallout New Vegas específicamente que puedes escoger como tu 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 alianza hacia ser bueno si no o a la mitad este beca va a estar muy muy interesante para la gente de Game Pass este sale directamente en Xbox si ya tienen el Game Pass después este que este le trae muchas ganas sale el día 29 de Octubre After Party para Playstation 4 One Switch y PC también también de este ya hemos hablado bastante pero coméntanos pues básicamente la premisa es salir del infierno derrotando a Satanás en una competencia de bebidas a mi se sucede una premisa bastante quien aguante más alcohol pues gana si tu ganas pues ya sales del infierno fin al parecer va a ser un juego con mucho humor obviamente este pero no se me interesan las mecánicas de como te vas a emborrachar y como le vas a ganar a los diferentes este demonios con con el alcohol uno que ya había mencionado pero como nos vuelvo a decir Call of Duty Modern Warfare para Playstation 4 One PC el 25 de octubre luego es de lástima que no están nuestros amigos nintenderos Arturo y Luis pero Luigi's Mansion 3 sale el déjame encontrar 31 de octubre para Switch exclusivo de Nintendo la verdad la gente que lo ha probado ha dicho que es un muy buen juego así muy muy buen juego que puede ser la sorpresa de Nintendo para este año que muchos como que decían no pues este pues como que después del Zelda Breath of the Wild como que no veían algo grande todavía en este año al menos pues al parecer Luigi's Mansion está muy muy bueno todos han hablado maravillas de él los que lo han probado al menos lo que yo he leído entonces ya que que salga seguramente Luis y Arturo nos dirán sus impresiones este y por último este si es de de Ethel también Yuka Laylee and the Impossible Lair Yuka Laylee Yuka Laylee and the Impossible Lair 8 de octubre Playstation 4 1 Switch y PC este también sé que le gusta mucho a Luis y nada más por eso lo añadimos para que no se sienta desplazado de este podcast como dijiste muy bien Jerry sale el 8 de octubre y pues ya hay reseñas de medios que obviamente tuvieron acceso temprano al juego voy a decir esto súper rápido por el tiempo como saben Yuka Laylee es un platformer aquí en el título La Guardia Imposible pues es como bastante ad hoc a lo que pasa desde el principio del juego en el que desde el principio desde el principio el jefe con el que te tienes que enfrentar está disponible en una guarida desde que tú empiezas el juego obviamente es imposible derrotarlo o tal vez si lo intentas después de millones de veces puedes hacerlo este pero básicamente es ir conociendo como los niveles superando los niveles recopilando monedas plumas llaves para poder avanzar y también abejas que son las que te van a ayudar como a enfrentarte a este jefe entonces desde el punto uno tienes como tu objetivo digamos que lo interesante del juego es cómo vas a llegar al punto final que resultó ser tu punto de partida parece que la jugabilidad está bien o sea no es como algo que critiquen mucho se nota un montón la inspiración de otros juegos de nintendo como mario y donkey kong y pues nada o sea creo que la verdad la mayoría de los que lo han reseñado en early access lo recomiendan mucho si te gustan uno los plataformas y dos yukaleili entonces pues eso está el 8 de octubre para que estén pendientes y me parece que ya acabamos con sin nada más comentar que nos dejamos muchos títulos en el tintero porque octubre se viene fuerte muy muy fuerte simplemente por ejemplo no hablamos sobre plants vs zombies la batalla de neighborville la del WWE 2k20 muchos este que la verdad también están buenos estos son realmente los que estamos como más interesados pero octubre se viene bien se viene fuerte chequen que título les agrada porque seguramente va a haber algo para todos y otro anuncio que la verdad me sacó un poco de onda fue esta polémica con el gremio de los escritores en Estados Unidos cada año este gremio de escritores premia pues premiaba más bien a un videojuego creo que premiaron Call of War y Last of Us creo creo que Horizon también creo que son los que recuerdo que han premiado pero este año dijeron no más vamos a suspender los premios a los videojuegos porque básicamente ninguno de nuestros asociados o sea de las personas que pertenecen a este gremio se encuentra trabajando en esa industria y la única manera en la que los vamos a premiar es si son miembros o sea si compran porque obviamente tienes que pagar para entrar si compras tu membresía y perteneces a este gremio pues te vamos a considerar para darte el premio y la verdad es que la mayoría de los escritores para videojuegos pues con justa razón están súper molestos creo que también el equipo de God of War especialmente de Corey Valrock se pronunció al respecto y fue como de qué clase de retroceso es este o sea cuando ya los videojuegos de alguna manera habían comenzado a tomarse un poco más y si tú entre comillas en serio pues ahora es como no pues es que no eres escritor si no perteneces a mi gremio y no eres escritor pues si tu único oficio es escribir para videojuegos yo creo que esta noticia da para mucha tela a discutir no tenemos mucho tiempo pero tú que opinas a este respecto Jerry es una patada en las bolas para todos los escritores de videojuegos porque en serio estaba revisando como pues miembros de de writers guild y hay unos que han hecho un cuento de 15 cuartillas para 10 personas en Haines y y está tiene más derecho de tener este premio que Cory Balrog que hizo God of War o Fideo Fideo o Hideo Kojima que hizo malabares con 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 ah bueno pero Hideo Kojima que hizo malabares para para hacer este para que la historia de de Metal Gear Solid tuviera sentido solamente el 2 este o sea gente como la que hizo Horizon The Lane of Zelda los Halo también hasta Halo 3 Halo Reach también también tiene una historia muy buena y que digan ay no pues es que eso no se escriben o sea y te aseguro que si querés por el dinero porque o sea como es la industria del videojuego gana millones gana más hace poquito yo tuite en algo en la comparativa bueno retuite la comparativa de las ganancias en la industria de los videojuegos y la industria del cine los videojuegos les pasaban por encima así cañón 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 no estaban burlando pero estaban haciendo como de uy creo que ya van a empezar a meter microtransacciones en las películas ah no mira si me retracto Cory Balrog si estuvo en el equipo de escritura si 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 my bad my bad este si Matt Soffos Richard San Grande Goldberg y Cory Balrog y que te digan ay no pues es que nada más porque no este no pagas para estar aquí y no te damos nada la verdad si es por dinero mejor que la asociación de videojuegos haga sus propios premios o sea con escritura si pero es que ya el problema es lo que siempre ha pasado con las instituciones que de alguna manera te legitimizan como industria seria o sea hay que dejar de buscar la legitimización de asociaciones como estas que lo único que hacen es este pues quedarse con sus ideas retrógradas de me pagas y ya te vas a premiar o sea ni siquiera es por calidad es por que te estén pagando totalmente o sea totalmente estoy de acuerdo pero me parece que el mundo aún no ha llegado a ese punto en el que no necesites una institución grande oteria entre comillas para decir soy escritor los basta nos quieren más pero bueno esto también puede ser tema de otro debate y ya último anuncio noticia parroquial el día de mañana 4 de octubre se estrena Joker por fin Joker ha estado envuelta en muchas noticias polémicas que si el director creo que hace poco dijo que prácticamente le molestaba que ahora todo el mundo se ofendiera por todo y que ya nadie podía hacer comedia que si había muchos en twitter diciendo que tenías que a fuerza ver Joker subtitulada porque Joaquin Phoenix se esforzó muchísimo en su acento y en sus expresiones como para que la veas doblada en fin o sea ha estado Joker en twitter esta semana en todos los moles en todos los threads que he visto pero de lo que quería comentar contigo era algunas preguntas que he estado viendo de gente que a lo mejor pues no es como tan cercana al fenómeno de los cómics a Batman incluso o sea es como pues gente que no simplemente no está tan relacionada con esto ¿no? y es ¿de dónde viene la historia del Joker? o sea si viene de un cómic si este Joker está inspirado como que en algún arco argumental de Batman ¿de dónde viene? ¿no? por lo que estuve viendo los últimos meses y lo que he visto que han dicho los tanto Joaquin Phoenix como el director y personas relacionadas me parece que es una película muy stand alone del personaje o sea no está relacionada tanto con Batman o sea no está relacionada con el universo cinematográfico de DC o sea con ninguna franquicia es más como una película en solitario y me gustó mucho algo que leí en Reddit que un usuario decía es básicamente como si leyeras un one shot comic de un historia del Joker que si quieres puede ser en otro universo este otra línea argumental diferente a la canónica pero definitivamente no está basada en The Killing Joke que es algo que muchos como que decían es que es Killing Joke pero en live action a lo mejor tiene como un sabor o un dejo de Killing Joke en la historia pero no está basada en eso y creo que básicamente eso es como lo que he visto más en Reddit y te digo en entrevistas y como en comentarios que han hecho las personas involucradas en la película no sé si tú sabes como de algo más de eso de storyline o del personaje o del cómic o lo que sea de esta película en específico pues mira este no es que yo no creo que esté basada en Killing Joke creo que está obviamente no está justificada por Killing Joke más bien porque el Killing Joke te muestra varios y contados por el Joker varias formas de de cómo el Joker se crea ajá pero no pero así como esta película ay perdón es un stand alone un one shot así también lo es Killing Joke Killing Joke no es al menos ya no es ya no está en el canon ya no es canon exactamente de hecho el final del Killing Joke se implica muchísimo que Batman ahorca hasta que se muere al Joker y pues el Joker sigue vivo pero también se quedaba con el aspecto de a lo mejor ir a canon porque a Bárbara la habían dejado paralítica ajá y se volvió Oracle pero ahora con todos los reboots de DC y todo eso pues resulta que la Oracle ya no es bueno la parte de Killing Joke ya no es este la Oracle ya no es la Oracle ajá y ya la parte de Killing Joke pues no es canon ni nada por decirlo pues básicamente es gran justificante de lo que es la película del Joker es un un este un origen del Joker pero propuesto no canon no este real incluso puede haber sido pero a lo mejor no te están dando es lo que dicen también perdón de alguna línea en alguna de las tantas líneas argumentales de los multiversos de DC ves que hay varias veces en las que dicen es que no solo hay un Joker hay varios ¿no? que es bastante entre Jokers puede ser la historia a lo mejor de uno de esos Jokers de uno de esos multiversos de una línea argumental que no es la canónica que no está relacionada con ninguna de las franquicias cinematográficas actuales y la verdad es que el origen del Joker siempre ha estado plagado de misterio a mí me gusta que sea así porque y de hecho también lo dice Joaquin Phoenix y el director que gracias a que a que este origen es tan enigmático les dio la oportunidad de hacer pues básicamente su versión de cómo surgió este personaje y eso a mí me gustó la verdad está padre como dices se ha estado envuelta en polémicas yo hasta hasta verla quisiera ver cómo está el tratamiento del Joker porque no quisiera que lo hayan ensalzado la verdad pero este pero la verdad la justificación de la historia de la película se me hace buena y se me hace coherente con lo que es el Joker que realmente nunca te da un origen real y cuando te lo da llega un reboot y te lo quitan como todo en esta vida pero bueno ya veremos el fin de semana la peli y ya les contaremos qué tal nos pareció y también ustedes pues que nos cuenten en redes pues si les gustó no les gustó y pues en general qué les pareció para cerrar creo que ya no nos va a dar tiempo entonces solo promocionate querido Jerry nos vas a hacer una reseña de qué ah bueno va a ser reseña de Ghost Raccoon Breakpoint ya habíamos le dimos Arturo y yo a la beta a la beta cerrada de hecho bueno ya salió el título salió bueno supuestamente sale el 4 me parece pero ajá pero ya varios youtubers ya varios twitchers y afortunadamente yo también ya pudimos entrar ya pudimos entrar al servicio no sé si ya salió realmente en todos lados porque hoy es 3 y supuestamente la noche dice que es 4 pero el día de hoy yo ya pude entrar a jugar ya estuve dándole si se notan algunas diferencias gracias gracias en serio la verdad ahora en vez de hacerme un chico una chica me hizo un chico este si he notado algunas diferencias como por ejemplo en la beta sentí que subía mucho más rápido el nivel mucho más rápido ahora como que se siente más la bajada y el pv algo que no había probado en la beta porque yo me dediqué a la historia que compare mucho con el estilo de juego con este The Division 2 el pvp no es como el de Division es mucho más táctico es mucho más este me gustó más la verdad que el pvp de The Division me gusta mucho The Division en la parte de cooperativo pero siento que en el pvp el Ghost Recon si le gana y me gusta eso también lamentablemente no he podido jugar en cooperativo eso también pues no me hace tener como la mejor visión de un juego de Ghost Recon porque pues obviamente está hecho básicamente para el cooperativo o sea es algo muy importante también en el pvp pero si mis impresiones se mantienen como está en la beta muy buen juego se nota que le vas a tener que invertir muchas horas para estar sacando las mejoras pero al mismo tiempo la progresión no se hace pesada yo también por ejemplo en la beta al subir tan rápido del nivel era como de wow pero siento que aquí ya es una progresión un poquito más natural muy muy padre la verdad me está gustando mucho ya les daré mis impresiones completas más adelante porque bueno de todas formas solo lo he podido jugar un día y ni siquiera completo pero si lo que veo me gusta y pues ya que llegue Arturo o con quien pueda jugar cooperativo para darle ya la experiencia cooperativa pues sí entonces pues ya con eso cerramos esta noche de videojuegos les prometemos ya traerles más bueno yo no Jerry la reseña para la siguiente noche de videojuegos y pues eso es todo amigos nos despedimos yo soy Ethel me pueden encontrar en Twitter creo que ya voy a dejar así mi username soy arroba Stellari S-T-E-L-L-A-R-I guión bajo y estuvo conmigo el buen Jerry hola que tal este pues bueno perdón es que me me distraje por un un pequeño anuncio que leí pero si este es que bueno ya se los pasaré al siguiente podcast nada más les comento que se nos va el el CEO de Sony aquí de Norteamérica Sean este no lo había leído y me acabo de dar cuenta pero bueno les platicaremos después y ya nos despedimos este pues gracias por estar con nosotros les mandamos muchos saludos ahí me pueden encontrar en mi Twitter arroba Stripes 0 1 C y pues les mandamos saludos a todos bye bye bye